Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Volvemos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número 9, la segunda balota es la número 3, vamos con la tercera balota que es la número 8, y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 0, 93.80 es el Chontico Noche para hoy, domingo 7 de agosto de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. ¡Feliz noche!